Muy buenas noches a todos ustedes, qué gusto saludarlos, saludarlas, poder estar aquí con ustedes esta tarde, pues con esta bonita obra que es para todos ustedes. Este es un sector muy amplio, muy grande, donde habitan muchísimas familias que ahorita están representadas en ustedes, que están aquí presentes, pero tenemos alrededor de unas seis colonias que son el único espacio público que tienen y que cada una de esas colonias es muy altamente poblada. Entonces, por eso era una prioridad poder rescatar este espacio público, que tuviera los andadores para todos aquellos que les gusta venir a hacer ejercicio y echar su caminadita. Por supuesto, a los jóvenes que les gusta mucho el fútbol, que lo practican aquí en este espacio muy bien, pues que se dignificara otra vez este espacio público, el alumbrado, las bancas. Había que tener algo digno para todos ustedes y para sus familias. Y en ese sentido, pues yo le agradezco mucho a mi amigo, el delegado Rosendo Camacho de Sedatu, que hoy nos hace el honor de acompañarnos y que me tocó a mí ir a tocarle la puerta para gestionar este apoyo de espacios públicos, en el cual, pues yo veía el beneficio que podíamos traer con la participación del gobierno federal, de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, a través de su delegado Rosendo Camacho aquí en Sinaloa, y que lo logramos gracias a esa sinergia y a esa mano amiga que decías ahorita, amigo Rosendo Camacho. Muchas gracias por ese apoyo, por estar aquí y por, como bien lo dijiste, tenemos, como dice o decía aquel famoso programa de televisión, aún hay más, porque mañana vamos a inaugurar otras obras que también van a beneficiar a otras colonias que tampoco tenían un espacio digno y que hoy, a partir del día de mañana, lo van a tener y lo van a poder utilizar. Aquí le quiero agradecer yo también a nuestros amigos del Patronato Impulsor del Deporte, porque una parte nos las daba el gobierno federal a través de Enrique Peña Nieto y de nuestro delegado Rosendo, pero había que poner una parte municipal y no teníamos para poner todo. Entonces tocamos la puerta del Patronato Impulsor del Deporte, que en este periodo del gobierno de nuestro gobernador Mario López Valdés, ha sido fundamental para impulsar el deporte. Y nosotros fuimos a proponerles que teníamos estos espacios públicos, que una parte le iba a poner la federación, pero que la parte que nosotros teníamos que poner, pues no teníamos todo el recurso. Inmediatamente el ingeniero Manuel, que es el presidente de este patronato y quien lo dirige operativamente, su gerente, licenciado Carlos, Carlos Rico, pues inmediatamente nos dijeron que sí, que sí nos iban a apoyar. Nos apoyaron con una parte y por eso pudimos nosotros, con la parte que teníamos acceder a poder completar entre todos los dos millones de pesos que se hizo de inversión aquí para recuperar este espacio. Por eso, Luis Alfonso, muchas gracias por ese apoyo. Reciba a través de tu conducto el ingeniero Manuel, el licenciado Carlos, pues el agradecimiento de todos nosotros por apoyarnos, por hacer posible que este espacio, pues sea una realidad. Como dijiste, no te esperabas que ibas a encontrar, pero la verdad es que era muy necesario. Yo les decía, pues ojalá les hubiera tocado verlos exactamente en las condiciones en las que estaban, porque más buena iba a ser su impresión. Y sé que en más proyectos nos van a estar apoyando. Muchísimas gracias, Luis Alfonso y Daniel Astorga, que vienen en representación del Patronato Impulsor del Deporte. Agradecerle a nuestros regidores y a nuestras regidoras aquí presentes. Son parte fundamental para estas gestiones y para estos apoyos. Ellos aprueban este tipo de inversiones. Por eso es el agradecimiento a quienes están ahorita presentes y quienes no pudieron asistir, pero de igual forma les ha tocado aprobar estas obras y que hoy pues están ustedes siendo testigos de lo que estamos entregando aquí a la comunidad y a la colonia, sobre todo de La Gloria. De igual forma, agradecerle a la señora Tere, Tere, el compromiso que hizo las palabras, pero muy importante ese compromiso. Miren, hay muchos espacios públicos que se rehabilitan y otros que se hacen nuevos. El asunto está en que entre todos los tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque también tenemos que decirle a nuestros hijos, a las vecinas, a los vecinos, que también le digan a sus hijos, pues que son espacios públicos para todos y que hay que cuidarlos. Que los niños y los jóvenes no vengan a dañar los espacios públicos que les pertenecen a todos ustedes. Pero esa es una responsabilidad que tenemos como padres de familia. Pero también como padres de familia, pues tenemos la responsabilidad de venir a echar la manita en algún espacio si se requiere. ¿Cómo no? En un rato libre que podamos. Nosotros como ayuntamiento vamos a estar al pendiente del cuidado del parque, pero sí necesitamos de ese compromiso que hizo señora Tere, más ustedes como patronato de obra que tienen aquí en su colonia, pues les vamos a entregar este bonito parque y esperemos en conjunto pues que se mantenga en las condiciones o que se llegue a mejorar aún más con otros agregados que se le pueden ir haciendo en el transcurso de estos tiempos. De igual forma agradecerle a Arisbet, que muy bonitas las palabras, muchas gracias Arisbet y espero pues que así como lo expresaste, pues sea para el beneficio de todos los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes que viven en todo este sector y que puedan hacer uso debido, como lo están haciendo todos los jóvenes que ahorita están jugando, están haciendo buen uso de las instalaciones, que así sea todo el tiempo. De igual forma agradecerle a la señora Felicita parte de los cursos de Cedesol. Cedesol además tiene otras actividades como son este tipo de cursos que se llevan a cabo en diferentes puntos, ellos le llaman polígonos y que sirven pues para diferentes actividades, se van poniendo de acuerdo, van solicitando y en este caso pueden ser manualidades o superación personal o algún otro tipo de actividad. Con mucho gusto nosotros vamos a seguir trabajando con estos polígonos para que ustedes sigan beneficiándose de estos cursos que trae Cedesol y que es para todas las familias. De igual forma le agradezco a quien viene ahora con una representación y que es con quien vamos a estar entiendo el más en coordinación, Isaac, que es quien va a estar al frente de los espacios públicos y con él vamos a ver otros espacios públicos que también hay que recuperar de aquí de nuestro municipio. Como bien decía nuestro delegado, la palabra empeñada de nuestro presidente Enrique Peña Nieto es muy clara en el número de compromisos de rescate de espacios públicos y este es un ejemplo de trabajo que se está haciendo desde el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y un fuerte abrazo.